A partir del día de ayer se cambió la modalidad de cobro de facturas. No se abonan más en la oficina comercial. Nuestros clientes tienen que abonar las facturas en RapiPago, PagoFácil, PagoExpress o en las sucursales locales de los bancos, Bancor generalmente. ¿Se sabe el porqué de este cambio? Sí, sí, por razones presupuestarias. La empresa estima que con estos cambios ahorrará alrededor de 900 millones de pesos anuales. ¿Al momento la gente se sigue acercando para pagar la factura aquí? ¿Se encuentra con este hecho que deben dirigirse a otro lugar? No, se van a seguir haciendo todo el resto de los trámites administrativos aquí en la oficina comercial. Las facturas, una vez que estén vencidas, aquí el personal se las va a actualizar para que recurran a los bancos o a PagoFácil o PagoExpress y demás boca de cobros. Y por último, ¿cómo fue tomada esta noticia por parte de ustedes como empresa y por aquella persona que en este momento estaba cobrando y se encargaba de dicha tarea? No, no hay inconveniente. Esta persona fue reubicada en otros sectores. 59 bocas se cerraron de cobro en toda la provincia. Así que en las localidades del interior fueron reubicados dentro del sector comercial para hacer otras tareas.